1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 1, 2, 3, 1 Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá pase algo que te borre de pronto Una luz cegadora, un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto Para no verte siempre en todos los segundos En todas las visiones Ojalá que no pueda Tocarte ni en canciones Ojalá que el aurora no dé gritos Que caigan en mi espalda Ojalá que tu nombre Se le olvide a esa voz Ojalá las paredes no retengan tu ruido de camino cansado Ojalá que el deseo se vaya A tu viejo gobierno de difuntos y flores Ojalá se te acabe la mirada constante La palabra precisa, la sonrisa perfecta Ojalá se te acabe la mirada constante Para no verte siempre en todos los segundos Para no verte siempre en todos los segundos En todas las visiones Ojalá que no pueda Tocarte ni en canciones Ojalá pase algo que te borre de pronto Una luz cegadora Un disparo de nieve Ojalá por lo menos que me lleve la muerte Para no verte tanto Para no verte siempre en todos los segundos En todas las visiones Ojalá que no pueda Tocarte ni en canciones Muy buenas noches amigos de Radio Universidad Gracias por sintonizar esta noche tu frecuencia universitaria Esto es Canto de Lobos Yo soy Raúl Flores Y esta noche hemos iniciado Con un tema clásico de Silvio Rodríguez Que es Ojalá En esta versión muy especial Que hace en compañía del Drums Enrique Pla Te comento que el programa del día de hoy Ha sido previamente grabado Y ahora te voy a dejar en esta primera parte Con Alejandro Filio que interpreta Ellos Después Richard Villalón Nos interpreta Nube Blanca de Luis Lash Tendremos a Julio Cortázar Con su poema Toco tu boca Después Marisa Carranza Interpreta el tema Tu boca una nube blanca De Víctor Manuel Tendremos la réplica De la amabilidad del mundo De Bertolt Brecht León Gieco Alejo León Y Johanna Gieco Nos interpretan el tema Canción de amor para Francisca De León Gieco Después Paola Gamberale Nos interpreta Soy pan, soy paz, soy más De Juan Ramón y Garzabal Y el maestro Piero Y también Alejandro Simonazzi Interpreta un poema De Roberto Juarros Te dejo con esta primera parte Que la disfrutes Ellos van vendiendo Look y maquillaje Besos, reportajes, tiempo Y abrazados al zodiaco van Comprándose otro fan Sonriendo Ellos van brillando Sobre el escenario Tristes, solitarios, tiernos Rasguñando la oportunidad De hacer pura verdad El sueño De ver sobre una alfombra roja Sus pasos Pequeños Pequeños Ellos van sufriéndose a los treinta y tres Tapando cara Cosa que no ves Y cuando la vida No le sale bien Profundos se recogen A escuchar A milanes Ellos son llevados Directo al mercado Por un argentino sin rival Van rodeados Van rodeados de un buen personal Pisando fuerte Sobre un hoyo Ellos se transforman De carbón a estrella En un tris sin dejar huella Y cuando se asoma La verdad Son solamente La evidencia Que muestra Lo que va quedando Del arte Del canto Ellos siguen vivos Mientras pueda estar De moda En algún foro O brincotear O mientras las niñas Sueñen a un galán Que duerma entre sus brazos Aunque no Sepa cantar De moda De moda O mientras las niñas Que duerma Tiene la luz Música Se aleja, como una rueda se decida, termina, actores unas veces, espectadores siempre, sencillamente sin saber, la vida quita el papel. Música Y yo te siento temblar contra mí, como una luna en el agua. Música Tu boca, una nube blanca. Música Quiere decir que tenemos que conformarnos y, eso es así y así será, tenemos que decir? Música ¿Y mirando las copas, mejor sufrir sed, tomar las vacías y no las llenas? ¿Quiere decir que debemos quedarnos afuera, no invitados, soportando el frío, porque a grandes señores se les ocurre prescribirnos lo que nos toca de penas y placeres? Más nos parece mejor revelarnos y no renunciar ni a la menor alegría y rechazar firmemente a los inventores de las penas y, por fin, hacernos habitable el mundo. Música Bertolt Greig Música Música En una casa del barrio San Pedro, Francisca muestra todo su cuerpo. Música 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 Viste de verde, viste de rosa y se desviste muy silenciosa. Música Los lunes que no trabaja Francescán con una canastita con flores y su hijita Van a correr por el monte, los caminos y los campos Ella dice que los besos, los borrones y las flores Los lunes tienen más perfumes En una habitación del fondo de la casa Los hombres pasan, los hombres pasan Nadie le ofrece algún trabajo Porque tiene miedo de quedarse sin irse Piel de canela, ojos de pasto, cabellos largos y aliento a prigar Los lunes que no trabaja Francescán con una canastita con flores y su hijita Van a correr por el monte, los caminos y los campos Ella dice que los besos, los borrones y las flores Los lunes tienen más perfumes La, 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 la... La, la, la... No, no, no No, no, no El otro que lleva mi nombre ha empezado a desconocerme Se despierta donde yo me duermo Me duplica la persuasión de estar ausente Ocupa mi lugar como si el otro fuera yo Me copia en las vidrieras que no amo Me agudiza las cuencas desistidas Descoloca los signos que nos unen Y visita sin mí las otras versiones de la noche Imitando su ejemplo Ahora empiezo yo a desconocerme Tal vez, tal vez no exista otra manera De comenzar a conocernos Soy agua, playa, cielo, casa blanca Soy mar atlántico, viento y América Soy un montón de cosas santas Mezclada con cosas humanas Como te explico cosas mundanas Fui niño cuna, teta, techo, manta Más miedo, cuco, grito, llanto, raza Después cambiaron las palabras Oh, se escapaban las miradas Algo pasó, no entendí nada Vamos, contame, decime todo lo que a vos Te está pasando ahora Porque si no, cuando está tu alma sola llora Hay que sacarlo todo afuera Como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándose a los ojos Saca lo que se pueda afuera Para que adentro nazcan cosas nuevas ¿Cuál es su vida? ¿Cuál es su vida? Yo soy, vos sos, vos y yo Soy pan, soy paz, soy más, soy la que está por acá No quiero más de lo que pueda dar hoy Hoy se te da y hoy se te quita Igual que con la margarita Igual al mar, igual la vida, la vida, la vida Vamos, contame, decime todo lo que a vos te está pasando ahora Porque si no, cuando está tu alma sola llora Hay que sacarlo todo afuera como la primavera Nadie quiere que adentro algo se muera Hablar mirándose a los ojos, saca lo que se pueda afuera Para que adentro nazcan cosas nuevas No quiero más de lo que pueda afuera Para si muchísimas gracias La segunda parte del programa La vamos a iniciar con Mario Zapata de Chile Que interpreta el tema Gracias a la vida de Violeta Parra Después tendremos a Luis Eduardo Aute Con su tema De paso Escucharemos al maestro Enrique Quesadas de México Con su tema Niebla Tendremos a Mario Benedetti con su poema Soledades Y para finalizar Silvio Rodríguez Nos interpreta su tema Mariposas Te dejo con la segunda parte Espero que sea de tu agrado Dulce vecina de la verde selva Huesped eterno del abril florido Grande enemiga de la zarzamora Violeta Parra Chillaneja, locera y costurera Bailarina del agua transparente Árbol lleno de pájaros cantores Violeta Parra Violeta Parra de Chile Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio dos luces Que cuando los hablo Perfecto distingo Lo negro del blanco Y en el alto cielo Su fondo estrellado Y en las multitudes Al hombre que yo amo Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado el sonido Y el abecedario Con las palabras Que pienso y declaro Madre, amigo, hermano Y luz alumbra La ruta del alma Del que estoy amando Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la marcha De mis pies cansados Con ellos anduve Ciudades y charcos Gallas y desieros Montañas y hielos Y la casa tuya Tu calle Y tu patio Gracias a la vida Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me dio el corazón Y agita su marco Cuando miro el fruto Del cerebro humano Cuando miro el cuero Tan lejos del malo Cuando miro el fondo De tus ojos claros Gracias a la vida Que me ha dado tanto Me ha dado la risa Y me ha dado el llanto Así yo distingo Dicha de quebranto Los dos materiales Que forman mi canto Y el canto de ustedes Que es el mismo canto Y el canto de todos Que es mi propio canto Gracias a la vida 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 De paso Gracias a Dios Gracias a la vida Cada vez que observamos una injusticia Y no actuamos Estamos entrenando nuestro carácter Para ser pasivos Y eventualmente perdemos la habilidad Para defendernos a nosotros mismos Y a aquellos que amamos Juliana Sánchez Llega la niebla a humedecer el viento A sentir suya la espera de la flor Vapor que limpia y me revuelca en el color De la tierra madre De mi sentimiento Recodos Recodos que contienen el momento De la ser y no saber que estoy sembrando Y aún abrir la flor inquieta de la mano Cuando el alma se detiene en la mirada Y es que arde en la mirada Y es que arde en sí la flama enamorada Sin saber de cierto a quien canta su canto Las pausas de silencio al percibirme Como huecos de salud en el desvelo Soplo de luna que recorre el velo De una tenue sospecha al descubrirme Veo que la niebla no ha querido herirme Pero es de selva el lenguaje de su piel Que delinea los caminos con pincel Y me enseña el pulgor de la otra orilla Pero vivo agarrado de la arcilla A figuras que acompañan mi quehacer Cabalgo el corazón del no alineado Que se emociona en la noción de ser posible Se hace palabra y prende al que es sensible Así la altura se ejerce desde abajo La llama del arrojo es un aliado Antiguo risco de niebla definida Igual conoce el filo de la espina Que el ruido silencioso del placer Que se estrella en los cristales de mi ser Y borra los contornos de la herida He viajado en el regalo de la vida Donde contagian alegrías los amados Compartiendo algún destino bueno o malo Agarrados del encanto de la risa Pasa el tiempo que a la larga tiene prisa Y los que amaban con fuerza se consumen En el espejo las imágenes aburren A la niebla que recorre las moradas La danza del silencio es presenciada Por los hombres que como la acera escurren La danza del silencio es presenciada Soledades Ellos tienen razón Esa felicidad al menos con mayúscula no existe Ah, pero si existiera con minúscula Sería semejante a nuestra breve pre-soledad Después de la alegría viene la soledad Después de la plenitud viene la soledad Después del amor viene la soledad Ya sé que es una pobre deformación Pero lo cierto es que en ese durable minuto Uno se siente solo en el mundo Sin asideros, sin pretextos, sin abrazos, sin rencores Sin las cosas que unen o separan Y en esa sola manera de estar solo Ni siquiera uno se apiada de uno mismo Los datos objetivos son como sigue Hay diez centímetros de silencio Entre tus manos y mis manos Una frontera de palabras no dichas Entre tus labios y mis labios Y algo que brilla así de triste Entre tus ojos y mis ojos Claro que la soledad no viene sola Si se mira por sobre el hombro mustio De nuestras soledades Se verá un largo y compacto imposible Un sencillo respeto por terceros o cuartos Ese percance de ser buena gente Después de la alegría Después de la plenitud Después del amor Viene la soledad Conforme Pero qué vendrá después de la soledad A veces no me siento tan solo Si imagino Mejor dicho si sé Que más allá de mi soledad y de la tuya Otra vez estás vos Aunque sea preguntándote a solas Qué vendrá después de la soledad Un sencillo respeto por terceros o cuartos Amén. Amén. He vuelto a ser aquel cantar del aguacerro Que hizo casi legal su abrazo en tu cintura Y tú apareces en mi ventana suave y pequeña con alas blancas Yo ni respiro para que duermas y no te vayas Qué maneras más curiosas de recortar tiene uno Qué maneras más curiosas hoy recuerdo mariposas Que ayer solo fueron uno Mariposas, mariposas que me hirvieron del oscuro Bailarinas silenciosas Tu tiempo es ahora una mariposa Navecita blanca, delgada nerviosa Siglos atrás, inundaron un segundo Debajo del cielo, encima del mundo Tu tiempo es ahora una mariposa Navecita blanca, delgada nerviosa Siglos atrás, inundaron un segundo Debajo del cielo, encima del mundo Debajo del cielo, encima del cielo, encima del cielo Debajo del cielo, encima del cielo Así eres tú en aquellas tardes divertidas Así eres tú, de furibunda compañera Eres como esos días en que eres la vida Y todo lo que tocas se hace primavera Ay mariposa, tú eres el alma De los guerreros que aman y cantan Y eres el nuevo ser que se asoma por mi garganta Qué maneras más curiosas De recordar tiene uno Qué maneras más curiosas Hoy recuerdo mariposas Que ayer solo fueron humo Mariposas, mariposas Que emergieron de lo oscuro Bailarinas silenciosas Tu tiempo es, ahora una mariposa Navecita blanca, delgada nerviosa Siglos atrás, inundaron un segundo Debajo del cielo, debajo del cielo Debajo del cielo, encima del mundo Tu tiempo es, ahora una mariposa Navecita blanca, delgada nerviosa Siglos atrás, inundaron un segundo Siglos atrás, inundaron un segundo Debajo del cielo, encima del mundo Tu tiempo es, ahora una mariposa Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, oh, oh